Número? Ibrahim Ture Por favor, le he preguntado por el número Ibrahim Ture 723 Muy bien Ibrahim Turepa Caballero, un momento, enseñeme la documentación Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1.30 Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de excursión Si es una niña, quiero que se llame como mi madre Está listo cuatro horas antes ¿Ha pasado algo a Ibra? La policía lo ha detenido Yo no le he hecho nada a nadie, no soy un delincuente No somos terroristas ni asesinos ¡Somos hombres inocentes! ¡Shake, silencio! Voy a ser padre Y si me expulsan te juro volveré de cualquier manera Vamos a intentar saltar la valla de Meli Eso es muy peligroso, Ibra ¡Nuestras vidas están en manos de Dios! ¡Chef! ¡Los nuevos fréens sonarivés! Y es el único que decide si saltar la valla es el camino para volver a España Gracias por acompañarnos Hola, ¿es que es yo quien te acompaño? Es la fora, la ciudad de clandestinos ¡Ces Meliá! ¡Bienvenido! 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 Tiene que dejo delincuente Gracias por ver el video.